Por el saludo queremos contarles acerca de los resultados del proyecto denominado patentes como fuente de información para potenciar resultados de investigación innovadores por parte de los jóvenes investigadores del CATI de la universidad nacional de la división de extensión este proyecto contó con tres fases direccionadas en el departamento de ingeniería química y ambiental una primera en donde se accedió a información de puente primaria una segunda en donde accede en donde construimos una herramienta para identificar las fuentes de información y direccionamiento de investigación y una tercera fase en donde se desarrollaron seis informes del estado de la técnica entre los resultados más relevantes encontramos la información acerca de las ventajas y desventajas que identifican los investigadores en la consulta y uso de información contenida en documentos de patente como resultado se participó de tres jornadas de fortalecimiento de capacidades en conjunto con los grupos de investigación se desarrolló un ciclo de conferencias de la mano del capítulo estudiante y laike y se participó también de dos sesiones en la asignatura taller de proyectos interdisciplinarios junto con el CATI también participamos de espacios de formación con la organización mundial de la propiedad intelectual la organización científica e internos con la división de extensión por último en la fase 4 se proyectó un semillero en temas de propiedad intelectual y transferencia de conocimiento muchas gracias universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación